La Junta de Castilla y León ha sido una de las premiadas en los primeros premios Competitividad Digital Castilla y León Económica. La revista ha otorgado este galardón por considerar que la Administración realiza la mejor iniciativa pública en medios. El director de comunicación de la Junta, Alejandro Salgado, ha recogido este premio por la estrategia de perfiles temáticos en redes sociales, la creación de un manual de estilo o la elaboración de informes de mejoras, entre otras iniciativas como las destacadas por el Consejero de Fomento y Medio Ambiente. Hemos puesto en marcha iniciativas muy interesantes que la presentadora puso de manifiesto como pregunta al gobierno, una experiencia piloto en la que a través de las redes sociales, a través de nuestra página institucional en Facebook, el ciudadano puede hacer preguntas a los altos cargos de la Junta de Castilla y León a través de ese canal de televisión en Internet propia que antes se ha mencionado, Jotacil, Internet Televisión, del que disponemos en nuestra voz corporativa. Y cómo podemos olvidar lo importante que tienen las redes sociales en el 112 en la gestión de emergencias, en definitiva, en luchar contra esas emergencias, accidentes, contra los incendios forestales que tanta importancia tiene y tan buenos resultados está teniendo. En definitiva, señoras y señores, un trabajo que busca mejorar nuestra respuesta, nuestra competitividad digital de la administración a favor y al servicio de los ciudadanos. La bloguera Yolanda Cuesta, Boderas Protos, Matarromera, Facundo Blanco, la Universidad Isabel I y Calidad Pascual han sido el resto de los premiados en esta primera edición.